¿Cómo elegir un baño de diseño moderno y funcional? Si sueñas con un cuarto de baño de diseño, debes estar dispuesto a cambiar tu visión del espacio y considerarlo de otro modo. Formas de los muebles Disposición diferente Nuevos materiales Elección de los revestimientos Y también los colores Descubre los mejores consejos para realizar un cuarto de baño ultramoderno. Muebles de diseño para un baño impecable En un cuarto de baño de diseño, los muebles geométricos encuentran su lugar. Para los materiales, opta por la madera matiza, lacada, bolida o calada. Pero también, las puertas en composite pueden crear un estilo moderno. La forma del mobiliario es lo que importa. Selecciona muebles suspendidos Muebles con billes de metal crumados Tipo año 50 Y cajas escalonadas Y cajas escalonadas Sugerencia Cree un estante en la pared de la ducha para disponer los productos para el cuerpo. Efecto de diseño garantizado Sanitarios excepcionales Una ducha totalmente abierta La repulación llega al baño con la sobresión de la cabina y las paredes de ducha. La ducha italiana Aras de suelo se sitúa en un rincón Completamente abierta Y con atolejos O mosaicos Desde el suelo hasta el ticho Un lavabo original Clave de un baño de diseño Quien dice diseño Dice sorprendente Para el lavabo del baño Están permitidas todas las fantasías Y aquí algunas ideas para anotar El lavabo redondo O cuadrado Colocado sobre un mueblo El lavabo de vitrio Con grifo de cascada O lámina de agua El lavabo con bie De cerámica O de terrazo Que conecta de fragmentos de piedra Mármol Y cemento Más redoneado O angular Sigue en tus gustos La pañera En medio del baño Si tienes espacio Para instalar un pañera En tu paño moderno No te prebes De una fantasía estética Colocar Tu pañera En el centro del baño Puede tener bonitas Curpas O jugar con los ángulos También Puede estar Semicastrada En el suelo Para obtener Un efecto original Y único Lo más Elegir un modelo Con luces integradas Con una pañera De hidromastaje Puedes matar Dos pájaros De un tiro Combinando Combinando El diseño Y el bienestar Gracias A la luminiterapia A la luminiterapia Atrévete con leero Y el look industrial El término diseño Evoca a menudo La idea De una decoración Deporada Y aquí Algunos elementos A incorporar En tu paño De diseño Un bidón De metal Reconvertido En cisto De ropa Un portatoallas Ultrasencillo De metal negro O Una escalera De suelo A dicho Un lucernario En lugar De la ventana Clásica O Un gran espejo Con marco De metal Sobre la iluminación Hay donde elegir Para crear Una atmósfera Moderna Las pompillas XXL Con filamento De color Los apliques De metal negro Y también Los grandes focos Metálicos Tibutaer ¿Qué color Elegir Para un paño De diseño? En primer lugar Podemos pensar En un juego De colores En blanco Y negro Sobriedad Y elegancia Pero el cuarto El cuarto de paño De diseño Acepta todas Las tonalidades Del arcoíris El diseño Es ante todo Una cuestión Visual De forma Y diseño Pintura Hormigón Molido O acilojos Los revestimientos También tienen importancia Atrévete con El rosa El azul El verde agua Si te gustan Estos colores Para los amantes De la simplicidad Las notas Las notas De color Se podrán Añadir A través De los accesorios La tendencia Es la asimetría Incluso En las paredes No dudes En elegir Una pared Y decorarla Con un papel Pintado Con textura Cuero Ladrillo Viedra Es como eso Un paño Dividido En dos zonas El diseño Juega Con los volómenes Y las formas La disposición De los paños De diseño También Es innovadora En lugar De tener Un solo espacio Se puede instalar La ducha En un hueco En el paño O detrás De una media pared Esta idea Permite jugar Con el espacio Y aumentar El lado Íntimo Del paño O la ducha ¿Todo listo Para lograr Un cuarto de paño De diseño Funcional Y lleno De encanto? De eninte Más Los Entre O OLED ¡Gracias! 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 ¿Cómo elegir un baño de diseño moderno y funcional? Si sueñas con un cuarto de baño de diseño, debes estar dispuesto a cambiar tu visión del espacio y considerarlo de otro modo. Formas de los muebles Disposición diferente Nuevos materiales Elección de los revestimientos y también los colores Descubre los mejores consejos para realizar un cuarto de baño ultramoderno. Muebles de diseño para un baño impecable En un cuarto de baño de diseño, los muebles geométricos encuentran su lugar. Para los materiales, opta por la madera matiza, lacada, bolida o calada. Pero también, las puertas en composite pueden crear un estilo moderno. La forma del mobiliario es lo que importa. Selecciona muebles suspendidos Muebles con billes de metal crumados Tipo año 50 Y cajas escalonadas Sugerencia Crea un estante en la pared de la ducha para disponer los productos para el cuervo Efecto de diseño garantizado Sanitarios excepcionales Una ducha totalmente abierta La repolección llega al baño con la sobresión de la cabina y las paredes de ducha La ducha italiana Aras de suelo se sitúa en un rincón completamente abierta y con atolejos o mosaicos desde el suelo hasta el ticho Un lavabo original Clave de un baño de diseño Quien dice diseño Dice sorprendente Para el lavabo del baño están permitidas todas las fantasías He aquí algunas ideas para anotar El lavabo redondo o cuadrado colocado sobre un mueblo El lavabo de vitrio con grifo de cascada o lámina de agua El lavabo con bie de cerámica o de terrazo que conecta de fragmentos de piedra mármol y cemento más redoneado o angular según tus gustos La pañera en medio del baño Si tienes espacio para instalar un bañera en tu baño moderno no te prebes de una fantasía estética Colocar tu bañera en el centro del baño Puede tener bonitas curvas o jugar con los anglos También puede estar simile castrada en el suelo para obtener un efecto original eónico Lo más Elegir un modelo con luces integradas con una pañera de hidromasaje Puedes matar dos pájaros de un tiro combinando el diseño y el bienestar gracias a la luminiterapia Atrépete con leero el look industrial El término diseño evoca a menudo la idea de una decoración depurada He aquí algunos elementos a incorporar en tu baño de diseño Un bidón de metal reconvertido en cesto de ropa Un porta toallas Ultrasencillo de metal negro o una escalera de suelo aticho Un lucernario en lugar de la ventana clásica o un gran espejo con marco de metal Sobre la iluminación hay donde elegir para crear una atmósfera moderna Las pompillas XXL con filamento de color Los apliques de metal negro Y también los grandes focos metálicos tipo taller ¿Qué color elegir para un baño de diseño? En primer lugar podemos pensar en un juego de colores en blanco y negro sobriedad e elegancia Pero el cuarto de baño de diseño acepta todas las tonalidades del arcoíris El diseño es ante todo una cuestión visual de forma y diseño pintura hormigón molido o acilojos Los revestimientos también tienen importancia Atrévete con el rosa el azul el verde agua si te gustan estos colores Para los amantes de la simplicidad las notas de color se podrán añadir a través de los accesorios La tendencia es la asimetría incluso en las paredes No dudes en elegir una pared y decorarla con un papel pintado con textura cuero ladrillo piedra es como eso Un baño dividido en dos zonas El diseño juega con los volómenes y las formas La disposición de los baños de diseño también es innovadora En lugar de tener un solo espacio se puede instalar la ducha en un hueco en el baño o detrás de una media pared esta idea permite jugar con el espacio y aumentar el lado íntimo del baño o la ducha Hmm ¿Todo listo para lograr un cuarto de baño de diseño funcional y lleno de encanto? ¿Todo listo? ¿Todo listo? ¿Todo listo? ¿Todo listo? ¿Todo listo? ¿Todo listo?